Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra clase de inglés en nuestra cápsula número 5. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, al cuidado de sus familias, que se estén protegiendo y que estén aprendiendo también a través de estas cápsulas, estos videos que estamos enviándoles. Lo importante aquí es que ustedes puedan practicar este vocabulario para que cuando podamos volver a nuestras clases, ustedes lo recuerden y sea más fácil poder aprenderlo. Para comenzar, vamos a partir con nuestra canción del saludo. 1, 2, 3 Muy bien, muy bien. Ahora vamos a empezar a aprender un nuevo vocabulario relacionado con lugares alrededor de mí. El vocabulario que vamos a aprender hoy tiene relación con los lugares que nos rodean. ¿Ya? Lugares que nos rodean en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestro pueblo, ¿cierto? Como por ejemplo, este lugar. Este es un lugar donde probablemente no queremos estar, ¿ya? Es un lugar en donde van las personas que están enfermas, que se sienten mal, que tienen algún problema de salud, ¿ya? Este es el hospital, ¿ya? Y aquí hay personas que nos cuidan. Let's see another one. A ver, este lugar es un lugar en donde generalmente van los adultos, también pueden ir niños, pero quizás muchos de ustedes no han estado. This is the bank. Aquí los adultos van a hacer trámites relacionados con cuentas, con dinero, ¿ya? This is the bank. This is a place where some people maybe is waiting to help you, ¿ya? Aquí hay personas en este lugar, hay personas que siempre están a la espera, ¿ya? Para poder ayudarnos. Hay algo aquí que nos muestra, ¿cierto? Y nos indica de qué, a qué se refiere. Aquí hay personas que usan una vestimenta especial, ¿ya? La estación de bomberos, o el cuartel de bomberos, como le llamamos nosotros, ¿ya? En este lugar, hay herramientas, hay todos los equipamientos que los bomberos necesitan para apoyar a la gente, ayudarla en los incendios, en los accidentes, y en muchos tipos de situaciones en las que la gente puede estar en problemas, ¿cierto? So, this is the fire station. Now, here, here we have a place where people, most of them children, go to learn, to have fun, to play with their friends, ¿ya? En este lugar, van los niños y las niñas, van a aprender, van a jugar, van a pasar un buen rato, ¿ya? ¿Qué lugar será? The school. School. El colegio, muy bien, o la escuela, ¿cierto? School. Vamos a ver aquí. Here we have a place. Where people go to have fun, to spend their time, maybe go walk in the pets. Un lugar en donde la gente sale a pasear, salen a caminar con sus mascotas, a pasar un rato, a entretenerse. This is the park. Park. Un parque, ¿cierto? Un parque donde también encuentran juegos para los niños. This is a place where people go to go shopping, go to buy some things, many types of things, ¿ya? Un shopping center es un lugar en donde la gente va a comprar, va a comprar muchos tipos de cosas, hay mucha variedad. Es lo que nosotros le llamamos el mall, ¿ya? This is a place where we can find people who also takes care of us, ¿ya? Personas que se preocupan del cuidado de la sociedad, de la gente. This is the police station. Police station. Police station. Police station. Police station. Police station. Here we have a restaurant. Restaurant is a place where people go to eat, ¿cierto? La gente va a comer a estos lugares. Restaurant. This is the supermarket. Supermarket. The place where people go to buy things. Most of them things to eat. Some food. ¿Ya? Y aquí también van ustedes, van los niños, van los adultos, todos pueden ir a comprar a este lugar. So, that's all for today. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que practiquen la pronunciación de este vocabulario. And remember to stay at home, quedarse en casa y hacer caso a lo que nos dicen nuestras familias, ¿ya? Para poder resguardarnos, estar bien, estar sanos y de vuelta muy pronto en nuestro colegio. Bye. 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 Bye.